Y ya empezaron las miles de reacciones a lo que pasó hoy en la casa de los famosos Colombia. Uno de los acontecimientos más esperados era quién iba a nominar el líder de la semana, a quiénes, a quiénes iba a nominar Omar Murillo, quién es el líder esta semana. Aunque Isabela estuvo con su lambonería, no se salvó de quedar nominada por parte de sus compañeros, parece que ella misma se echó la soga al cuello. Por otro lado, todos esperábamos la decisión que tomó Omar, nominar a la segura y a Karen. Como estas dos siempre le han declarado la guerra y se le han parado en el posicionamiento y le han dicho las razones por las que quiera que salga de la casa cuando él está nominado, pues este aprovechó y se desquitó. Además, ya ha tenido varios inconvenientes con ellas. Hay muchos comentarios que en redes sociales están diciendo que ojalá se vayan estas dos, que la mejor decisión que pudo tomar Omar. Mientras que por otro lado hay quienes dicen ¿dónde está el perdón que él predica? Dice que por perdón, reconciliación, ¿por qué las nominó? Están diciendo que porque las nominó si supuestamente él perdona y olvida. Y él estos días no ha vuelto a tener problemas con ellas. Eso están diciendo en redes sociales. Si iba a nominar a alguien sería otra persona con la que tuvo un roce recientemente que podía ser Alfredo. En redes dicen que bueno, ¿dónde está el amor que él predica? ¿Y por qué las nominó a ellas dos? Cuando, como les dije, tuvo problemas con Alfredo. Mientras otros dicen que muy merecido se tenía la segura y cara en esta nominación por chismosas y por todo lo que hacen dentro de la casa. Estos son comentarios que hacen en redes sociales. Si ustedes gustan pueden ir a mirar no solo aquí en varias páginas para que no digan que soy yo la que estoy diciendo. Ustedes mismos pueden ir a verificar y confirmar toda esta información. Y hasta usted mismo tiene un propio pensamiento de qué lado está. De los que apoyan a Omar o de los que apoyan a Karen y la segura. Aquí pueden pelear todo lo que quieran y debatirse.